Para trabajar con niños se necesitan dos cosas, conocimiento y mucho amor. Y es ese sentimiento el que mueve a los hermanos Bexy y Alfonso Márquez Mora para dirigir la escuela y el club de fútbol Los Calamares. Bueno, un año difícil a veces con toda necesidad, conseguir los profesores, conseguir el dinero, todo eso es muy difícil para uno en esta situación de la pobreza que trabajamos con los niños. Alfonso, enfermo de Parkinson desde hace 10 años, sin sueldo, sin reconocimiento y muchas veces sacando dinero de su bolsillo, completó 20 años formando deportistas, hoy algunos jugando en equipos de mayores. Daniel Santoya está en el Quindío, está Baloye, Diego Baloye está en Chacarita, Rendina. Está Daniel Tapia que está en México y en realidad está David Ricardo Gómez. Pero Bexy no es la excepción. En 20 años de trabajo son cientos de muchachos que día a día aprenden a dominar el balón. Desde los seis años estoy aquí en esta escuela. Bueno, ¿podemos decir que ya tú eres un muchacho preparado, listo para jugar en fútbol profesional? Sí, gracias a Dios y a los profesores tengo mi preparación, esperando a ver que me salen, que Dios quiera y me salgan las cosas. ¿Y en qué posición quieres jugar? Yo juego delantero. Roy Beltrán. Roy, ¿tu formación completica en la Escuela de los Calamares? Sí, básicamente toda mi vida he estado aquí, entonces le doy mucho a esta escuela. ¿Qué es lo que tiene el fútbol que les gusta tanto a los muchachos? No sé, creo que nos libra de muchas cosas, nos saca, nos distrae, nos hace ver cosas que digamos la gente que no lo juega, que también puede practicar otro deporte está bien, pero como que nos da una perspectiva más de lo que es deporte en sí. ¿Cuántos años tienes tú? Diecinueve. ¿Y estás listo para jugar en profesional? Sí, capacitado totalmente. ¿Y estás esperando qué, por ejemplo? ¿Alguna oportunidad que llegue o... ¿La que salga? Sí, a ver qué puede pasar. Ambos, con una inmensa satisfacción, agradecen al gobernador Dumec Turbay Paz su aporte por la cancha sintética del barrio Los Calamares. Acá, cerca de diez clubes de fútbol usan esta cancha, incluso algunos clubes de afuera. Son atendidos por los hermanos Márquez Mora. Ha sido satisfactorio, pero a la vez muy... no tenemos los recursos para sacar más adelante estos niños que tanto satisfacción nos dan a nosotros. El tiempo pasa, los muchachos crecen y con ellos las dificultades, muchas de ellas económicas, hasta el punto que algunos no tienen para comprar una simple bolsa de agua. Hay niños que yo les vendo el agua a 300 pesitos para que ellos se remongan, pero hay niños, los padres de familia ni eso le dan. Entonces a veces yo me dicen, fíjame una bolsa de agua y yo se la fío. Pero al día siguiente me vienen otra vez, fíjame otra bolsa y les digo, no puedo porque estás en data crédito. Entonces tráeme los 300 que me debes y te fío otra bolsa. Entonces me traen los 300 y me dicen, te pago la que te debo y me fías otra, con los mismos 300 pesos. Entonces ahí nos quedamos, entonces sigo y hago un libro y me quedan debiendo y me quedan debiendo y siempre sigo así. Hoy el trabajo continúa y los hermanos Márquez solicitan a las autoridades deportivas, un psicólogo, un médico deportólogo y un fisioterapeuta. Esta escuela por no tener los recursos nosotros carecemos de médicos, de fisioterapeuta, de deportólogo, porque algunas veces hay niños que se nos enferman, de una psicóloga ante todo, porque hay padres de familia que tienen problemas con los niños y vienen y nos cuentan, nosotros ayudamos a solucionar, pero nosotros no somos psicólogos. El futuro de la humanidad son los niños y hasta el mismo Jesucristo lo dijo, dejad que los niños vengan a mí.